Pero sin dudas, José Paliza es uno de los senadores mejor valorados del país y le damos la bienvenida a la tele realidad. Bienvenido José Ignacio Ramón Paliza Noel, honorable senador al Congreso de la República. Y presidente del... Gracias por el Ramón. Partido Revolucionario Moderno. Gracias por el Ramón. A Ramón, le agregó un Ramón ahí. Tienen tres nombres, óigame bien, le llaman José Ignacio Ramón Paliza Noel. Es verdad, senador. Así es. Y gracias por el Ramón. Gracias por tenerme aquí, un placer. Y bueno, Ivonne, Ivonne está ansiosa. Nada más iba a aportar el dato a propósito de la valoración de la que tú hablas, precisamente porque la semana pasada se hacía un simil de los legisladores que trabajaban. Entonces, la de Dajabón versus al señor Paliza, al senador Paliza, que sí es de los que trabaja mucho en el Congreso, es abismal la distancia, por lo menos trabaja. Bien. Por cierto, el espacio está abierto para el presidente del PLD, el que pueda venir aquí. ¿Quién cree que llega así? Doctor Leonel Fernández. Bueno, pero está abierto el espacio. Puede ser él. Puede ser él. Corresponde decirlo, ¿eh? Debe venir. Adelante, senador. Quería, antes de iniciar en materia, aprovechar el video de la musicalización de Don Milton para decir que tenía razón. Pero en parte es un llamado, y lo aplaudo, de atención al pueblo dominicano, de que no hay dos pueblos, no hay políticos y hay ciudadanos. Somos parte de un mismo mundo. Es un solo pueblo. Claro. Pero si no nos involucramos y no participamos y le dejamos la política a los políticos, pues seguiremos como estamos. Es un buen momento en el específico instante que vive la República Dominicana para participar y para llamar a la participación. Y en la medida en la que todos nos involucremos, podemos cambiar el rumbo a las cosas. Porque juntos somos más fuertes. Y lo dice el senador Paliza, que es uno de los senadores más jóvenes, pero que tiene una madurez política impresionante. Gracias. Y una inteligencia que sobrepasa por mucho su edad. No, yo no soy muy inteligente. Yo lo como el abuco. No, no, no. Precisamente. Precisamente, senadores como ustedes realmente distinguen gracias a nuestro país. Gracias. Muy amable. Está vicollado en el 24, va a foizado. Bueno, pero realmente... ¡Ay, señor, vea adelante! ¡Pero, vea adelante! Pregunta usted, ¿cómo ha sido? Yo tampoco. No, yo tampoco. No entendemos. Yo tampoco. ¿Qué entendiste? Paliza va a aspirar a la presidencia en el 24. Señores, vamos al voto, vamos al voto. Haga su pregunta usted mismo ahí. No, no. ¿A qué minuto? El senador. Tú no tenías otra pregunta. No, está bien. ¿Qué tiene de verdad eso que iban a acabar de decir? Señores, van a decir esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Está concentrado en su presidencia del PR. Yo tengo una pregunta acerca del voto. Vámonos del proceso de votar. Sí, del proceso de votación. ¿Hay un temor con este nuevo proceso de que la gente pueda confundirse? No, no creo que la gente pueda confundirse. Lo importante es que, claro, la gente sepa que para votar en la primaria del PRM tiene que haberte inscrito previamente, porque es un proceso cerrado. Es diferente a la del PLD, que es abierta. Todo el ciudadano tiene derecho de participar. Nosotros hicimos un esfuerzo para crecer como partido, para tener nuestra propia identidad. Y hoy lo que están inscritos, que es cerca de un millón trescientos mil dominicanos, tienen derecho a votar. Si quieres saber si estás inscrito, porque hay gente que pudo haberse inscrito hace mucho tiempo y tenga dudas, solamente tiene que ingresar a la página web del partido, prm.org.do o prm.com, y ahí hay un espacio donde te dice verificate. Y con tu cédula te puedes verificar si eres miembro activo del Partido Revolucionario Moderno o bajar una aplicación, que puedes buscarlo gratis en el App Store o en Google Play, el PRM Oficial, que es una plataforma que hemos adquirido como partido, en el que también puedes identificar si estás inscrito. Y si estás inscrito, por favor, ven a votar. Es el primer paso para un cambio, es el primer paso de participación, y es una señal de responsabilidad de nuestra militancia acudir al voto. Yo quisiera, estaría muy complacido, si podemos romper los paradigmas de siempre, en el que la gente no participa profundamente en las primarias, y que sí, que acudan a asumir parte de su futuro. Yo creo que mucha gente va a participar, hay como una corriente hacia allá. Hay una necesidad de participación, pero nosotros estamos estimulándola y queremos que todo aquel que tenga derecho y oportunidad que vaya a votar. Había ahí, honorable el senador Parisa. Pero no me digas honorable, que eso es como, eso es como raro. Es que ustedes son honorables, los senadores. Eso es raro. Es el tratamiento. Es el tratamiento que yo, como es legislador, debo darle a usted. Correcto tratamiento, honorable. Pero además, usted la practica. Gracias. Cuidado ahí, que viene el partido. Como presidente del Partido Revolucionario Moderno, ustedes participaron cuando se estaba haciendo la regla de juego en la Junta Central Electoral. Hay líderes políticos que quieren que se cambie la regla de juego después que ha comenzado el partido. ¿Ustedes están de acuerdo con que la Junta cuente un 50%? ¿Lo del cotejo? La Junta ya lo decidió ayer, que fue básicamente ratificar lo que había dicho antes, de un 20%. Hemos acompañado todo el proceso de la Junta. ¿Y usted qué quiere, senador? Hemos querido apoyar a la Junta antes que enfrentarla, porque es un proceso nuevo, de nuevas formas. Y creo que la decisión de tomar o de elevar al 20% es inteligente, porque eso ayuda a fortalecer más el proceso, dar mayor tranquilidad. Eso habla que ustedes están conformes al PRM. Estamos conformes con la idea de elevar el número, claro, no a los niveles que algunas facciones han hablado del 100%, porque perdería lógica tener un proceso automatizado si vamos a contar todas las boletas. Pero sigue lo suficiente y un proceso que sea aleatorio para poder nosotros tener la tranquilidad de que el proceso se funcionó sin ningún nivel de dificultad. ¿Cómo aleatorio? Vamos a suponer... No, porque no es los votos, no son las mesas, ni la Junta Central Electoral, ni los funcionarios de mesa, ni los funcionarios de mesa deben de saber que en la mesa A1 de Puerto Plata se tiene que contar también manual. Entonces, cuando tú llegas ahí, el día de la votación, eres funcionario de la mesa, de repente encuentras que esa es una de las mesas que hay que contar también manual. No es que tú vas a contar o buscar un voto específico, es toda la mesa. Toda la mesa. Pero lo que me parece suspicado es que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, las dos facciones, como que se conocen. Que no se confían mucho. Se conocen, se conocen, se conocen, se conocen, dice usted. Ellos se conocen. Ay, 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 tú recuerdas, tú recuerdas, tú recuerdas, tú recuerdas, tú recuerdas, tú recuerdas, tú recuerdas en el proceso de usted interno. Tuvo un candidato que metió los votos al finalizar la tarde, ¿tú te recuerdas de eso? No, no recuerdo. En el PRM, en el PRM no había ninguna dificultad. Sí, la hubo, la hubo, un candidato que se quejó, que la gente le metieron los votos al final de la tarde, quiere contaminar. Vamos por parte, van a preguntar todo, yo nada más estoy aquí de moderador. Vamos por parte. Que me enseñe a votar primero. La base, yo soy, gracias a usted por estar aquí. Gracias. Como miembro de la sociedad dominicana, de la base, de este pueblo que desconoce los procesos políticos. Este programa de televisión. Y que quizá no tiene esa sabiduría como los analistas que nosotros nos prestigian aquí, en otros lugares. Quería saber si para la militancia del PRM hay logística para las primarias este domingo. Logística, padre mío. No, realmente son los grupos y las tendencias las que aprovisionan los recursos que requieren para movilizar sus votantes. Entonces, como partido nosotros hemos colocado, aprovisionado lo que será el cuidado del voto. Los delegados y demás, si es una parte institucional, pero cada quien hace su esfuerzo. Yo quiero pedirle al senador y a los compañeros hacer una dinámica lo más dinámica posible. Valga la rebumbancia, como decimos. Es así, señor. Vamos, Roque. Dos preguntas técnicas, senador, que han dado mucha confusión, sobre todo al interior del país. Primero, cuando la persona llega allí al centro de votación, muestra su cédula que va a ser escaneada. Si está inscrita en el PRM, automáticamente la pantalla le va a presentar solo las opciones del PRM. No, si tú estás inscrito en el PRM, te va a abrir la pantalla con los dos logos del partido. El PRM y el PLD, porque recuerda que el PLD es más abierta. Nosotros los PRMistas pudiéramos votar allí, si quisieran. Lo que pasa es, senador, que le hago la pregunta. Pero un buen punto. Sí, le hago la pregunta porque he escuchado dos informaciones que quiero ver su opinión. La primera es esa, de que una vez usted escaneara, supuestamente le iba a aparecer solo lo del PRM. No, los dos. Eso es falso. Los dos. Y tú eliges el PRM, tú eliges el ícono. Pero usted puede votar dos. Por ejemplo, yo voté PRM. Ahí va, no puede. No, no puede. Ahí va, ahí va. No puede. La otra pregunta es la siguiente, senador. Eso está bien. ¿Es cierto o qué confianza tiene usted como el presidente de quizá el mayor partido de oposición del país de que el voto va a poder saberse por quién usted votó? No, no. Los técnicos nuestros que han trabajado con la Junta Central Electoral han tratado y hay formas, se ha dispuesto de mecanismos tecnológicos que no lo permiten. Cada vez que se genera un voto, se baraja. Si se quiere el sistema. Y entonces no hay trazabilidad entre cómo el primer votante que acudió a la mesa, que fue Paliza, cómo votó Paliza. Porque eso se baraja cada vez que se emite un voto, viene un nuevo votante. Muchas gracias. O sea que en principio está garantizado el secreto del voto que es algo muy importante y no se sabe cómo usted o cualquiera puede votar. ¿Usted particularmente va a primaria? No, yo no voy particularmente a primaria. ¿No va como senador? Es un tema que como partido tenemos que discutir y los próximos días tenemos que decidirlo. Pero yo he querido dar un ejemplo. ¿Usted no está presentando su candidatura? No, yo he dado un ejemplo como partido. Es dinámico. Nosotros hemos querido construir una gran alianza, una gran coalición de partidos. Y para eso también tiene que haber desprendimiento y ejemplos de cada uno. ¿Usted no está abusando su condición de presidente? Y yo estoy, claro, yo estoy colocando sobre la mesa, si es necesario para la construcción de esa gran coalición o alianza de partidos, mi candidatura, con muchísimo gusto, por el bien del partido y de mi país está en la disposición. No todo el mundo hace eso, de dar el primer ejemplo. ¿Usted entiende que soy el más adecuado, más oportuno? Y Puerto Plata, si también lo ve, porque al fin y al cabo no es una decisión de un partido. ¿No se la reservó el partido? Nosotros tenemos la condición, no va a convención de delegados. Yo quiero, Fausto Peña es un experto en asuntos electorales desde principios de los años 80. Trabajó como subdirector de registro en relaciones públicas. Yo quiero la perspectiva de Fausto Peña sobre este proceso. Senador, el PLD va a votar con el padrón de la Junta, los 7 millones y tanto de votos. Ustedes inscribieron un millón y medio. Un millón y trescientos. ¿Cómo se logró, cómo se estableció ese parámetro? ¿Manejaron los líderes, los dos líderes que son precandidatos, la selección de ese asunto? Porque hay candidatos que dicen que tienen un 70% que van a ganar porque van a llevar el 70% que lo inscribieron ellos. ¿Fue así o fue institucional la selección de ese padrón? No, fue una mezcla de ambas cosas. La institucionalidad tuvo un rol importante en la construcción del padrón y también las tendencias de los grupos que tuvieron la oportunidad de escribir, tanto es por forma digital. Cualquier ciudadano podía escribirse con la aplicación del partido o entrando a la página web del partido porque hemos modernizado al PRM y modernizado las aplicaciones para poderlo hacer. Y bueno, es una mezcla de factores. Pero es una construcción de un padrón, vamos a decir, en mancomunidad o en el buen deseo de todos los compañeros del partido tuvieron la libertad y la posibilidad de hacerlo. Y bueno, intento sobre trazarles pautas de un sector del PLD como usted había dicho y cuáles son los visos de que pudiera fracasar la Junta Central Electoral cuando expresa también que no quiere el PRM a usted como presidente que fracase. No, el Partido de la Liberación Dominicana en su conflicto, lamentable, que no es el deseado por nosotros, quiero ser sincero, nosotros estamos estableciendo y creando las condiciones para poder ganarle al Partido de la Liberación Dominicana en cualquier escenario. No es un tema sencillo o simple de apostar a la división de esa organización. Pero en el problema del partido ellos han intentado buscar solución en un momento determinado a sus conflictos buscando aliados en otras organizaciones políticas y por tanto han querido confundir nuestro rol en un momento determinado. ¿Para dónde va Grae? ¿Para dónde va Grae? Está peligroso esto. Está peligroso. Pero el compañero Vigan, yo sé que me va a defender. Oye, ¿por dónde coge el Grae? No, espérate. No tiene ningún tipo de... Es que somos amigos viejos. Es que son amigos viejos. Cuando yo venía creciendo la política y conociendo la política, la conocía a Vigan. Cuando él llegó a la política, yo tuve el placer de almorzar en la casa de Ramón Alburquerque. Era presidente del partido. Que vio a ese joven brillante y le dio la oportunidad. Y mira dónde ha llegado. No sé si brillante, pero sí me dio una gran oportunidad. Él lo vio en ese tiempo. Me dio una gran oportunidad. Él lo vio en ese tiempo y la demostración ha estado ahí. No, es como ustedes. Yo conocí mi país. Conocí mi partido. Inclusive tan brillante que lo ha superado con creencia. Aquí. ¿Pero tú te acercaste a qué? Porque... ¿Cuánto quedan para la entrevista? Ya, terminamos. Senador. No, porque me gusta que la última pregunta sea amplia. ¿Para qué tenga espacio? Yo te voy a hacer la última. Yo le voy a hacer una. Senador. Senador. Defiéndeme, Miguel. Senador. ¿Luis o Hipólito? No, yo soy institucionalista. El show sale para todos. Pero por amor a Dios y esa pregunta, Grimer. ¿Cómo que Luis o Hipólito? Él es el presidente del PRM. No tiene seleccionado por el momento. Lo de él es institucional. Honorable senador, presidente PRM. José Ignacio Ramón Paliza Noel. Gracias por acompañarnos en este show del mediodía.